Hola gente linda, quería decirle que así en estos días de frío, si ya no aguantan más, pónganse bien en las esquinas de las habitaciones o de los living, bien en las esquinas porque ahí hay 90 grados. Nada más, un besote. No, eso es de mi hermano, de otro, así que podés quedarte con él. Primer examen, segundo examen. Esa es la grande, un poco incómoda. Y el lunes 16, de otra materia, por ejemplo, la otra que das, o en la que estás participando, o cualquier otra, ¿me entendés? La lista es interesante, es que no importa. La, 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 los certificados es también común. El alumno, el alumno de... ¡No, no! No, 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 no. ¡No, es verdad! ¡Ya no me Cali, la, los puertet, en falsa, yo me quedé con una lancha nomás. ah, pará vos también podés mandar audio tenés que agarrar un editor de video poner grabar audio y todo así para ponerlo una feta, le podés sacar una feta que fantástica esta feta que fantástica yo no saqué el número yo tampoco esto es un hongo, es un cáncer del árbol pero no es un ahí se escucha es un tango mueren de no, algo de vidrio algo de vidrio un frasco con piedras de San Cayetano de la playa de San Cayetano no, la rodaja quien tiene el siguiente número ya te lo podés bajar ¿cafca en orilla? arriba empecemos por los negativos ¿quién tiene negativos? esto es nuevo distinto vos tenés los hilos ya los tenés son tuyos que nadie te los saque listo ¿quién tiene el cero o menos uno menos dos menos tres menos cuatro no, pero el turismo ¿no? listo pará caray así te voy a decir tenés el genio a la salida ¿a la salida? de la salida la salida es la salida de la salida es la salida es la salida de la salida de la salida Vos por lo menos tenés más suerte Marcelo me invita a ir todos los días a la casa Y si voy iré dentro de 7, 8 o 10 años Así que, paciencia ¿Qué es todo eso de tu nuevo cumpleaños? Pequeño ¿Juega con sus amigos o va así a un lugar de fútbol para eso? Una cuchara De pan De pan Oh oh Pipetas Aguante la química No Es lo que querías deshacer Hasta el año que viene Pipetas Taradas ¿Querés que las? Porque están marcadas Taradas ¿No querés que las done a la escuela, al laboratorio de la escuela? Sí, después En vez de Bueno Bien, bien ¿Qué te devolvieron? Por nueve real matamos ¿Alguien viene a 10 o más? Escuchame Manolo, estás hablando de adentro de un caño De una caverna Pero algo Algo llegué a escuchar Sí, tenemos que arreglar Tenemos que arreglar Un día cualquiera Que estemos ambos En todo caso Yo paso una escapada O venís vos O a medio camino Si es de día No sé cómo mierda llegar Supongo que con el colectivo Este que 4-18 No sé qué Y si es de noche Bueno, que me lleve Mario Pero Vemos Si voy para allá O venís para acá Pero algunos días no estoy En la semana O algún rato Algunos fintes tampoco Pero Combinemos Para que sea ya En breve Ay, ojalá te toque algo re lindo Algunos con tanto Y otros con tan poco Sí, es así Qué injusto Acá hay un bollito de papel ¿Puede ser que es un bollo de papel? No No, no Acá estamos con cosas serias Quizás es muy pequeño Un lápiz labial ¿Qué dices? Un cartucho de balas Para soñar que mataste Al que te puso 3,99 A un profesor ¿Quién escribió? El cartucho le falta el regalo ¿Sabes de dónde salió ese cartucho? De la noche que ganó Macri Y acá a la vuelta ¿Te acordás, Lina? Tiraron, tiras Tiraron, tiras Y encontramos eso Bueno, guardalo, guardalo No, no No hay lugar de que los cambian Ah, después cambian ¿Qué? ¿O el buzo? ¡Hijo! ¡Qué triste! ¿Qué colores? ¿No hay intercambio? No hay intercambio ahora Afuera Porque esos ya los eligieron Yo tengo 9 Soy el próximo ¿Quién es el último? Fla, que tiene infinito ¿En serio? No hay intercambio, no hay intercambio No es un 8 Es infinito Sí, pero no sé si me va a tocar No sé si vas a llegar ¿Qué regalo? ¡Hola! ¿Qué les haces? ¿Otro mensaje? ¿Otro mensaje? Un regalo Debe estar con la cosilla ¡Alto! Dice... ¿Querés que lo lea yo? ¿Qué es la letra de Bob? Voy, dejás el trozo acá abajo No sé cuál Venga, tiran de la oreja de Emanuel Una vez porque ese gente es falso Ah, bueno, qué bueno Es un buen regalo Gracias, gracias Bueno, lo cambiás Bien Igual por ahí es medio, un quilombo No, no tienes que abrir el link Entrar a Google Y no sé ¿Cómo haces? ¿Qué tocó? No la quemes, eh No la quemes No, no No, no No, no No, no 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 Bueno, está bien Está bien Hoy 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 Esa 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 No, es agua Seguro ¿Está bien? ¿Está bien? Sí No ¿Te la quedás? No Mira, ha dicho nada Se la sacaba Es verdad Esa Esa Igual Esa Igual Tienes una cerveza Una Una Buen Manu, esto es para el favor Para tus sobrinos Es que tiene aceite Por eso No me ganen la gente Los juguetes de tu infancia Yo me quedé con una lancha No más ¡Nueve! ¡Uy! Tiene algo acá adentro Esto es un jabón Un jabón ¡Oh! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un llavero! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Dos, es que... ¡Ay, me gusta! Tiene una runa mapuche A ver... Una runa mapuche A ver... ¿Puedo ver? ¡Enseña! Bueno, esto me lo pido ¡No! Cuéntenme ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡La rodaja de Palo Santo! ¡No! ¡No! ¡Lo poco! ¡Lo poco que te va a durar! ¡La puta madre! ¡Lo tengo! ¡Mirá! Yo esta... es que todos tenemos memoria a corto plazo parece necesito que sean tres notas Manu no me interesa todo el estado de pasantes de la isla no lo necesito, solo necesito que diga que rindí el examen el alumno tanto tanto rindió el examen el día tanto tanto de la materia tanto tanto, nada más el viernes 13, biometría el viernes 24, el recuperatorio de biometría ¿si? recuperatorio del examen primer examen, segundo examen, no importa poner el primer examen primer examen recuperatorio, una cosa así y el lunes 16, de otra materia por ejemplo, la otra que das dentro no me acuerdo cuánto o en la que estás participando o cualquier otra ¿me entendés? la lista de pasantes no me importa descartala las correlativas y todo eso no me calienta solo que diga los certificados de examen en común en el alumno el alumno el alumno el alumno el alumno rindió el examen de la asignatura tanto tanto correspondiente a la facultad de ciencias agraria y forestales Sarasa el día tanto tanto punto firma de JTP dice la robaja de palo santo lo poco que te va a durar la puta madre es cualquiera Manuel pero puede ser para Alejo en todo caso Alejo rompe los juguetes es que todos tenemos memoria a corto plazo parece hola gente linda quería decirle que así en estos días de frío si ya no aguantan más pónganse bien bien en las esquinas de las habitaciones o de los o de los living bien en las esquinas porque ahí hay 90 grados nada más un besote ah pará vos también podés mandar audio o tenés que agarrar un editor de video poner grabar audio y todo así para ponerlo ah bien no no sé si parece uy no sé pero no sé si podés escuchar audios igual no sé si podés